...el octavo, abrigado, creo que está fiebrando, qué calor, qué calor... ...ano de empeño para el nuevo hospital, son arribados, la alteridad... ¿Qué? ¿Sí? Hola. ¿Cómo te va, chiquito? ¿Chiquito? ¿Por qué me dices chiquito? ¿Me conoces? Ay, chiquito, soy Rosaura, tu novia. No, Rosaura, no te reconocí. La última vez que te vi tenía el pelo más corto. Sí, mamá. ¿Y cuánto hace que no te veo hace mucho tiempo? Sí, dos, tres meses, ¿no? Qué alegría verte, Rosaura. Qué feo. ¿A qué debo el honor de tu visita? Sí, te cuento, ¿me dejaste entrar? No sé, ¿le avisaste a tu mamá que ibas a venir al departamento? Sí, 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 cárate tranquilo, le dije, le dije a mamá que venía. Vos sabés que si no, no me gusta, ¿eh? No, ya sé, chiquito. ¿La avisaste? Sí, mi amor, ya sé. Bueno, entonces podés pasar, sí. Gracias. Pasar entonces. Qué tal, qué linda estás, Rosaura, ¿eh? Sí, gracias. Te sienta lindo el negro a vos, ¿eh? Sí, gracias. Vos también estás lindo, ¿eh? Sí, sí, ahora porque estoy haciendo un tratamiento. Ah, sí, te veo más lindo que la última vez. Y más fuerte ahora también. Ah, ¿sí? Bueno. No, ¿sabés qué pasa, chiquito? ¿Qué te pasa? Hay una prima de una hermana, de una amiga, de una cuñada, de una vecina, de mamá, que está muy enferma. Y entonces entre los más íntimos estamos haciendo una colecta. Esa amiga... No te entendí bien. ¿Cómo es eso de...? Ay, chiquito. Una prima de una hermana, de una amiga, de una cuñada, de una vecina, de mamá. ¿Entendés? ¿Está enferma? Está muy enferma. Entonces entre los más íntimos estamos haciendo una colecta. ¿Y es íntima tuya esa persona? Sí, íntima. Ah, sí. Me parece bien, es un gesto noble que tengas hacia las personas. Ayudala. Si viniste a pedir mi consejo te digo que está bien, que eso está muy bien. Bueno, sí, te agradezco mucho tu consejo. Lo que pasa es que además del consejo necesito plata, chiquito. ¿Cómo plata? Nada. Pero yo no soy tu marido, ¿cómo te voy a dar plata yo? Pero sos mi novio. Sí, pero los novios no dan plata, los maridos sí. Cuando seamos casados, cuando estemos casados, mejor dicho, sí te voy a poder dar dinero, como hacen los esposos. Está bien, pero nosotros nos vamos a casa, ¿no es cierto, mi amor? Sí, en el 88 ya está la fecha. Claro. ¿Entonces no me podés adelantar el dinero? Bueno, visto desde ese punto de vista, sí, un adelanto vendría a ser. Claro. Después cuando nos casamos me lo descontás. Pero te lo descuentas. Sí, me lo descuentas. El primer mes no me das nada. Está bien, pero te vas a acordar. Yo me acuerdo. Mira que yo lo anoto en la computadora. Sí, yo me acuerdo, me acuerdo. ¿Qué precisás, 10 australes? ¿Cómo 10 australes? No. ¿10 australes son 10 australes? No. ¿20? ¿Cómo 20, mi amor? ¿30? Lo que más dinero le vamos a dar. Lo que más dinero le vamos a dar. ¿30? Ay, no, chiquito. No sé, ¿cuánto? 500, por lo menos. 500, ¿a qué? Pero te lo descuento yo, ¿eh? Sí, ya te dije que el primer mes no me das nada. Porque vos a lo mejor te olvidás después. Pero, mi amor, ¿cómo me voy a olvidar? ¿En el 88? En el 88... Bueno, casamos el primer mes y yo no te doy nada. No, no me das, mi amor. ¿Tenés ahí? Acá tenés. Son los nuevos de 50. ¿Están todos acá? Sí. Bueno, muchas gracias. Viste, son los nuevitos. Qué lindos son. Sí, precioso. Bueno, me voy que se me va a hacer tarde, ¿eh? Pero esta noche vamos a salir. ¿Vamos a salir? Claro, esta noche salimos. Te acordás que yo te dije que tengo reservado algo especial para vos en la calle Entre Ríos al 1900. ¿Ah, sí? No me acuerdo. ¿Cómo no te acordás una cosa tan importante? El patio de Aldo. ¿Qué es eso? El que hace los pollos rellenos, que tiene todo tipo de comida, todos los vinos. Y te atiende a Aldo mismo. Que Aldo es... Él te da lo que quiere, pero siempre es bueno, todo rico. Te quiere conocer el amor. Sí, ay, bueno. Yo voy de vez en cuando. Entonces quería llevarte a vos ahora. Me parece que vos te estás portando mal, ¿eh? No, voy a comer. Es un restaurante nada más. La influencia de tu amigo Osvaldo, me parece que... No, Osvaldo es buen muchacho. ¿Te parece? Es buen muchacho en serio. Está haciendo salir. Pero tengo que salir de vez en cuando. Bueno, bueno. No puedo esperar hasta el 88. Bueno, está bien, está bien, tenés razón. Bueno, yo voy a tratar de llegar, pero la verdad que no sé, porque tengo que ir primero a buscar a la prima que vive en Luján. Sí. Después tenemos que ir todos a buscar a la hermana que vive en Aedo. De ahí nos tenemos que ir a la casa de la amiga que vive en San Isidro. Sí. De ahí nos vamos a la casa de la cuñada que vive en Palomar. De ahí nos vamos a la casa de la vecina que vive en Vicente López. Y recién de ahí nos tenemos que ir todos a Luján, al hospital. Y después tenemos que hacer una cola, porque es mucha gente, ¿sabes? Los íntimos somos muchos los que le hacemos. ¿Colaboran todos? Muchísimos, sí. Qué suerte tener tantos amigos. Claro, no te parece. Bueno, está bien, es una obra de bien. Yo voy a tratar de llegar, voy a tratar de llegar, pero no te prometo nada. Hace lo posible. Yo voy a estar sentadito ahí, ¿eh? Bueno, bueno. Comiendo todo lo que me dé algo. Bueno, bueno. Yo voy a tratar de llegar, ¿eh? Bueno. Me voy ahora, ¿eh? Y... ¿No me das un besito? Sí, cómo no te voy a dar un beso. Bueno, pero cerra los ojos. Me es vergonzosa. Sí. Qué rico beso. ¿Te gustó? Un poquito de... de olor a tabaco tenés. Pero ahora no me olvido más de este beso. Bueno, bueno. Bueno, me voy a ir, pero ¿sabes qué pasa? Viste que las despedidas son siempre tan tristes, ¿no? Sí. Yo no me quiero ir. ¿Por qué no cerrás los ojos así no me ves? Sos, sos muy tierna vos, ¿eh? Bueno. Porque... Bien lo dijo el filósofo griego Atenas. Sí. Partir es morir un poco. Claro. Tenés razón. Bueno. Bueno, cerrá los ojos entonces... Déjame que te eche una mirada antes, así me acuerdo. Bueno, bueno. Está bien. Qué casa rara. Qué departamento extraño. Se va por esta puerta y el sonido vino de aquel lado. No, no. No, no. Qué va a ser. Y 70 fra... ... ... ... ... ¿Qué es esto? ¡Hola, chiquito! ¿Cómo te va, baldito? ¿Cómo estás, viviendo? ¿Bien? No sé. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Te digo una cosa. Qué bien se te ve, ¿eh? Sorprendo se te ve fenómeno. Algo especial, ¿no? No, 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 se te ve bien. Bien paradito, derechito, siempre fuerte. Sí, bien. Una curiosidad que tengo. Rosario, ¿le pasa algo conmigo? Porque salió apurada, pasó sin saludarme, ni bolillas. Sí, o sea, me parece que te tiene rabia. ¿Sí? Ella cree que vos me llevas por mal camino, dice que... Como yo le dije que a veces vamos a comer juntos... Pero... Siempre, siempre vos para salvar... No te saludaste, no te saludaste. Nada, pasó corriendo, todo lo que da. Le voy a tener que decir algo. Pero vos estás mal, porque vos para... Voy a tener que ponerme firme con esa muchacha. Claro, usá tu fuerza. Usá tu vigor, tu ímpetu. Si algo le voy a decir. Claro. ¿A qué debo el honor de tu visita? Bueno, vine, vine a verte, a visitarte. O sea, que yo te quiero mucho, yo soy tu amigo, ¿no? Llegaste justo bien. ¿Qué pasa, chiquito? Vos sabés que tenía que salir con Rosaura yo, ¿no? Sí. Y bueno, y ella no puede salir. ¿Ah, no? Porque tiene una prima de la tría, de la hermana, de la madre... No sé, no va a llegar. Porque el cálculo que hice tiene que hacer 700 kilómetros una noche. No va a llegar a donde tenía que ser. Así que, ¿por qué no hacen una cosa? Sí. ¿Por qué no las llamás a dos chicas del Tabariz? Aquella que la semana pasada no pudieron. ¿La bailarina? La bailarina. Pero están muertas por salir con vos. Sí. Las dos quieren salir con vos, chiquito. Pues ya que me dejan afuera a mí, ¿no? Sí. Una le decía a la otra, no. Yo cuando lo conozca chiquito es mío. La otra decía, va a ser mío, chiquito. No, 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 no. Yo voy a respetarte. No, por favor, respetá. Una para vos. Una para vos, una para mí. Que sea, que sea un jueguito legal y de suerte, ¿no? Así debe ser. No, porque yo les conté lo que sos vos. ¿Por qué no las llamás? ¿La llamás? La llamás. Sí, chiquito. Dios mío. No me mires el número de teléfono. Vos sos capaz de llamar. No, 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 no. Te conozco muy bien. No, no, no. Llama vos. Además te conozco porque vos tenés buena memoria. Y después la llamás, ¿eh? Eso es verdad. No me mires, ¿eh? Si hay algo que me destaco es por la memoria. Sí, sí, sí. Pero no espíes, ¿eh? No espíes. No, no, no. Llama, no. Llama. ¿Hola? ¿Hola, María Marta? Ah, Osvaldo Martínez habla. ¿Cómo que Osvaldo Martínez? ¿El amigo de Chiquito Reyes? ¡Claro! Sí, Chiquito Reyes, el fuerte. El del colchón. El que iba por la quinta avenida con el colchón. Chicos. Claro, el que todo Estados Unidos habla de él. El mismo. El que va a ser campeón de Fórmula 1 porque tiene un bracito más corto que el otro y las curvas. ¡Ese! Bueno, yo soy el amigo de él. ¿Ahora te acordás de mí? Espera un minutito. ¿Viste? Me conocen a mí por ser tu amigo. Sí, claro. El colchón se enteró todo el mundo. ¡Claro! Ahora le digo, ahora le digo. Claro. Mira, si sabes por qué te llamo. Vivi. A ver si puedes combinar con tu amiga y si vienen las dos para la casa de chiquito. Sí, claro. Ajá. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? La tuya falló. ¿Por qué la mía falló? Yo no sé, porque dice que había arreglado con un chico para salir y se fue con él y qué sé yo y no puede. Qué mala suerte la mía. Sí, viste, son las cosas... Así que no podemos salir. No, no podemos, no. Ella viene para acá igual. ¿Quién viene para acá? Ella, ella viene porque ya no había arreglado nada. Ella va a venir para acá. Así que vos te vas a dar una vuelta cinco o seis horas y después volvés yo... No, 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 no. Pero ella viene para acá. No. No, pensándolo bien, ya está, pensé que me iba a dejar fuera, no. Que venga, está bien a hacer un partidito de vagamos. Vamos por eliminación. Pero, ¿qué es eso? Vos siempre tenés la idea fija, siempre pensando en las orgías, chiquito. ¡Por orgías! Vamos por vagamos. Ella es una chica seria. ¿Cómo va a estar con dos hombres en un departamento? Bueno, ahora vos querés que yo te cuente todo lo que yo hice por vos, algo de lo que yo hice por vos. ¿Qué hiciste? ¿Te acuerdas cuando te traje...? No, no, espera, no, ya sí, no, no, porque hay cosas que son evidentes. A ver, decime, ¿te acuerdas cuando yo te traje aquel negocio que había que poner cien mil pesos y a la semana teníamos doscientos mil? Sí. ¿Tuvimos los doscientos mil a la semana? Sí. ¿Eh? ¿Repartimos cien mil cada uno? Sí. Y bueno, fenómeno, ganamos. El capitán lo puse yo. ¿Cómo? Yo puse los cien. Y bueno, pero vos... Yo puse la idea, yo puse la idea, la creación, el trabajo. Pero yo me tenía que haber llevado doscientos cincuenta. Ah, ¿me querés estafar? Vos querías ciento cincuenta y cincuenta para mí. ¿No ves que sos un estafador? Si la mitad de doscientos son cien. Siempre lo fueron, en aquella época también. ¿O no? ¿Eh? ¿Recibimos doscientos? ¿Te llevaste cien vos? ¿Me llevé cien yo? ¿Nos llevamos mitad cada uno? ¿Éramos socios al cincuenta por ciento o no? Yo me parece que no hice buen negocio. ¿Cómo que no hiciste buen negocio? Bueno, me llevé la mitad. Claro. Te llevaste la mitad de lo que recibimos. Chiquito, pensalo bien, chiquito. ¿En qué estaba pensando? Un hombre como vos, un talentoso... Un talentoso del ajedrez, un talentoso del balcambos, no puede dudar en esas matemáticas. Está bien, perdóname, no sé. Pero si vos sos un fenómeno. ¿Querés que te dé otro ejemplo? A ver si te doy otro ejemplo que te sirve más. A ver. ¿Te acuerdas cuando pusimos esa estupenda, esa maravillosa, esa sensacional fábrica de ravioles, de carne y pollo? Sí. ¿Eh? Que nos fue tan bien, ¿te acordás? Sí, señor. Bueno, ¿no poníamos ahí mitad cada uno? Sí, de verdad. ¿Te acordás vos? Sí, de carne y pollo. Sí. Sí. Pero vos ponías un pollo y yo ponías la vaca. Vos ponías un pollo y yo ponías una vaca. Vos ponías un pollo y yo ponías una vaca. Y poníamos mitad cada uno, carne y pollo, pollo y carne. Yo ponía el pollo y vos ponías la vaca. Yo un pollo y vos una vaca. Sí, era de carne y pollo. ¿De qué eran los aviones? Que Gil, ¿cómo no me avivé que vos pusieras la vaca? Ah, ¿ves, ves, ves? Yo te dije, yo elegí poner el pollo y vos ponías la vaca, pero poníamos mitad cada uno. Bueno, chiquito, está bien. Yo te di algunas pruebas y esto no tendría que haber sido necesario. Pero te lo hice para demostrarte que soy tu amigo. Ahora, ¿sabés lo que podés hacer con tu departamento? Sí. ¿Sabés lo que podés hacer con tu departamento? ¿Qué pasó? No seas boca sucia, ¿eh? No. Voy a decorarlo. ¿Lo vas a decorar? Sí, lo voy a decorar. No, tu departamento te lo podés meter. ¡No! En esta casa no, palabras gruesas. Chiquito, me voy, chiquito. Me voy, chiquito. Chiquito, me voy. ¿Me estoy yendo, chiquito? Me voy, chiquito. No, yo me voy, chiquito. No, 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 vos sos mi amigo. No, no, pero yo me voy, chiquito. No, 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 quedate. Yo me voy, si vos me lo dejás, yo me voy. No, no puedo hacerte esto a vos, a mi amigo no. Ah, bueno. Yo soy el único amigo que tengo, el que me haces de negocio siempre. Bueno, ¿viste? Quédate. Pero es una pena, es realmente una pena que yo te lo tenga que recordar acá al instante. Pero a las seis es muy tarde para mí. No puede, tengo que estar temprano. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Yo soy tu amigo, volví cinco y media. Bueno, ya me gané media hora. ¿Pero te das cuenta lo que yo soy? ¿Te das cuenta lo que yo soy? Está bien. Vos me pedís un favor y yo enseguida te lo concedo. Está bien. ¿Quién es capaz de hacer esto? Solamente. ¿Quién? Mi amigo Osvaldo Martínez. ¿Y por quién lo hace? ¿Por quién lo hace? Por Chiquito Reyes. Por su amigo Chiquito Reyes. Eh, la amistad es... Es que voy a pedir un favor. Sí, sí, sí. No me dejé todo revuelto. No, chiquito, no. No, te voy a decir que era un desastre. ¿Sí? ¿Desastre? No, no, pero decime... Esos globitos que me dejás. No, te... No me dejen, cojo. Chiquito. Trata de ordenar un poco. ¿Cambiaste de sábana todo? Estás todo limpito. Si por botón cambiás todos los días las cosas. Chiquito. Gracias. Gracias, gracias. ¡Ay, chiquito! Chiquito. Perdoná, me había olvidado de las fuerzas que tengo. Pero qué barbaridad, chiquito. Vos tenés que controlar tu fuerza, chiquito. Sí, sí. Mirás y salís por la calle y saludás a alguien y de pronto... ¡Pum! Lo lastimas. Me había comprado guantes de box. ¡Claro! Hacen menos... Chiquito. De muchas onzas. Así duele menos. Está bien. No te vas a comprar los livianitos, vos sos capaz de romperlos. Ya, pero a cinco y media te vas a... Cinco y media, chiquito. Adiós. No te pasé. No, no, chiquito. ¡Chao! Adiós, chiquito. ¡Chao, maldito! ¡Chao, gracias! ¿Qué fue? Ay, estaba tan nerviosa. Tenemos hasta las cinco y media de la mañana para estar juntos. ¡Ay, qué suerte! ¡Me enamoré! ¿Por qué no se nos hizo? ¡Pero un pecado! ¡Comoacito! El güey que lo tengo ahí en el cajón del medio. ¡Ay, chiquito! ¿Cómo te va, Rosaura? Oíme, decíle a esta que se vaya, que si no te va a enganchar cuando venga la otra. Se te va a armar el lío. Oíme, y a vos te digo una cosa. Chiquito Reggae no hay ningún gil de goma. Vos no tenés ninguna amiga de la prima de la hermana de la amiga de la vecina de tu mamá que esté enferma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, qué, 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 qué!